En este video quiero mostrarte la forma correcta como debes de cambiar la puntera o la extensión o la broca. El taladro o atornillador tiene la opción de atornillar y desatornillar, o sea, modo ida y modo vuelta. Mira, acá indica la flechita, retrocede, quiere decir que va a desatornillar. Avanza con la flechita para adelante, quiere decir que va a atornillar. Cuando va a atornillar yo puedo hacer el ajuste de la broca, cuando va a desatornillar puedo liberar la broca. Ok, entonces quiero atornillar, presiono aquí y aseguro la broca. Quiero desatornillar, aseguro aquí y sale la broca. Ok, es importante conocer este mecanismo o también hacerlo de esta manera. Mira, libero la broca, totalmente libre. Entonces aquí giro para este lado. Entonces ahí ya no sale la broca. Son dos formas de poder quitar la puntera o la broca, de modo manual o de modo mecánico. Muy bien, listo. Gracias por este video. Nos vemos. Chau, chau.